buenas noches señoras y señores damas y caballeros ladies and gentlemen nenas y mucha qué tal preparados una vez más con el programa número uno en romanticismo el más exitoso en todo el día el que siempre habrá de recomendarnos amarnos siempre por siempre y para siempre que nos entreguemos amor para toda la vida amor eterno amor real amor verdadero amor interminable mañana tarde noche madrugada pleno día invierno o verano otoño o primavera bajo el brillo del sol la luna o las estrellas plena luz o total oscuridad lo elemental lo básico lo indispensable lo menester lo de rigor es que nos amemos eternamente para que luego al amor nunca lo vayamos a extrañar no esté y nos vaya a hacer tanta falta bienvenidos otra vez más ya lo saben whatsapp 79 11 10 09 y el 22 60 21 12 el inolvidable número más chévere bienvenidos otra vez a nivel planeta buen viaje a don javier alvarez de rebelde o reveló porque las tardes son más chéveres con don javi mínimo lo máximo